Antonio, divino y santo Juega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio es El rey de todas las flores Antonio, Antonio Papito Rodríguez Antonio, divino y santo Juega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio es El rey de todas las flores ¡Ajá! ¡Está bonita! ¡Ajá! 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 La cosa más buena, vámonos, dice San Antonio, sí señor, me voy para gocillo, vámonos, porque ella me saca, sí señor, de la procesión, vámonos, porque ella me saca, sí señor, de la procesión, vámonos. Ahí viene, ahí viene, el patrón de Jadigló. Dice San Antonio, aquí mando yo, vámonos, dice San Antonio, aquí mando yo, vámonos, yo soy el patrón, de Jadigló, vámonos, primero lo hice, después la novela, vámonos, primero lo hice, después la novela, vámonos, primero lo hice, después la novela, vámonos, dice San Antonio, Sí señor, que cosa más buena, vámonos, dice San Antonio, sí señor, me voy para gocillo, vámonos, porque ella me saca, sí señor, de la procesión, vámonos, porque ella me saca, sí señor, de la procesión, vámonos, vámonos. Ahí viene, ahí viene, ahí, corteña. ¡Soluccio!